Música Estamos dando cumplimiento a un compromiso de la legislatura y en este proyecto de ley que en la mañana de hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, ley de industria de Castileón, lo que hacemos es establecer el marco para que se produzca el desarrollo de la actividad industrial, de la política industrial por parte de la Administración de la Comunidad Autónoma. Me permito el darles unos datos que hacen ver la importancia y el porqué, la importancia de la política industrial y el porqué de este proyecto de ley. La industria en Castileón tiene un mayor peso que en el resto del conjunto de nuestro país. Estamos hablando que la industria de Castileón aporta al valor añadido bruto regional, incluyendo la rama de energía, el 21,61%, representa de nuestro valor añadido bruto regional. El empleo, estamos hablando de 139.700 personas. Son datos del año 2013 del Instituto Nacional de Estadística y disponemos de 12.240 empresas. En el conjunto de España, el sector industrial, incluyendo la rama de energía, aporta y representa y supone en el valor añadido bruto el 17,36%. Emplea 2.292.000 personas y se dispone de 206.585 empresas. En estos primeros datos pueden valorar el diferencial que existe de peso en la estructura económica, en la economía del conjunto de España y en la comunidad autónoma de este sector industrial. Tenemos por encima, estamos por encima, en torno a unos cuatro puntos de peso y en nuestra estructura económica del sector industrial. Y dentro del sector industrial hay concretamente dos sectores, la industria agroalimentaria y la industria de automoción, que vienen prácticamente casi a representar el 50% en la estructura industrial de nuestra comunidad autónoma. Les facilito unos datos que perfectamente les hacen llegar a esta conclusión. La industria agroalimentaria representa el 25,31% del valor añadido bruto industrial del VAC industrial de Castilla y León y emplea 35.691 personas y dispone de 3.073 empresas en Castilla y León. Y la automoción viene a representar el 23,22%, emplea a 22.268 personas y tenemos un conjunto de 312 empresas del sector directamente industrial de la automoción. No les voy a facilitar en otros sectores de nuestra economía cuál es la representación en el valor añadido bruto regional por no extenderme. Con estos datos queremos resaltar simplemente la importancia que tiene la industria en la economía de Castilla y León. Además, induce directamente un desarrollo muy importante del sector servicios y, por otro lado, desde la experiencia que tenemos sobre la crisis que estamos sufriendo desde el año tercer trimestre del 2007 en España y en Castilla y León, este sector ha dado mejores resultados. Y me remito al último informe Funcas de la Federación de Cajas, donde reconocía que la mejor, el que Castilla y León estuviera soportando en mejores condiciones la crisis, entre otras circunstancias, se debía a su mayor industrialización. Por eso, a la vista de que carecíamos de una norma, de estas características, elevamos a rango legal lo que es la visión global e integradora de todos los aspectos que están implicados en torno a la actividad industrial. Y todo ello en consonancia, lógicamente, con nuestras competencias. Está coordinado, evidentemente, el texto de ley que hoy hemos aprobado y que pasa al Parlamento con las competencias que tiene el Estado y con las competencias de la Unión Europea. Y, evidentemente, respeta el marco legal español y, especialmente, la Directiva Europea de Servicios, que ya transpusimos al derecho de la comunidad autónoma hace un tiempo. Bueno, el proyecto de ley lo que hace, y creo que perfectamente, es conjugar debidamente la atención de los intereses generales que están implicados en la actividad industrial, con el máximo respeto al principio de libertad de empresa y a las reglas de la competencia, y no solamente porque esto sea preceptivo, sino porque, además, lo hacemos desde el convencimiento de que la intervención pública en la actividad económica no debe entorpecer la competencia, no debe crear costes o trabas a las empresas que no resulten justificados por la tutela de los intereses generales de superior consideración. Este proyecto de ley elimina las barreras regulatorias innecesarias para las empresas y, además, continúa y profundiza en el proceso de liberalización de la actividad industrial que ya en la década de los 80 la Unión Europea impulsó en el seno de los Estados miembros que conforman la Unión Europea. Bueno, el texto de ley, centrándonos ya en él, lo que viene a recoger en el ámbito de su aplicación es todas las actividades industriales. Para la Junta de Castileón es también un texto importante que le va a permitir coordinar mejor su política industrial. La industria en el seno de la Junta de Castileón está en distintos departamentos. El Departamento de Economía y Empleo, evidentemente, el Departamento de Agricultura. La industria de la cultura está llevada también por el Departamento de Cultura y Turismo. Todo lo relacionado a la actividad económica y, desde el punto de vista industrial y empresarial, de la salud, en torno a la salud, lo lleva y dirige, lógicamente, la Consejería de Sanidad. En fin, está distribuidas las competencias en distintos departamentos y nos va a permitir realizar una coordinación mucho más efectiva con este texto. Y luego, como decía, respeta e impulsa una serie de principios que enumero rápidamente, como ya he mencionado dos, libertad de empresa, defensa de la libre competencia, la seguridad y la calidad industrial, el fomento de la competitividad y la responsabilidad social empresarial. El texto tiene dos apartados importantes que son, que es principalmente a lo que me voy a referir. Por un lado, lo que es todo lo relacionado con la vertiente de fomento de la competitividad y, por otro lado, todo lo relacionado con la seguridad industrial. Comienzo por este último. La seguridad industrial estaba regulada en nuestra comunidad autónoma por una ley del año 1990, que, lógicamente, pasamos a sustituir por la regulación actual y que sigue también en esta regulación actual las nuevas orientaciones legislativas europeas y nacionales que se han producido desde aquel año. Trata de facilitar la comprensión de un marco que es complejo en su comprensión, como es todo lo que afecta a la seguridad industrial de las instalaciones industriales que pueden existir en el ámbito del territorio de nuestra comunidad autónoma. Regula, por ejemplo, y precisa lo que son las responsabilidades y los deberes de los titulares de las industrias y de las instalaciones industriales. Regula también a los profesionales de la seguridad industrial. Incluye aquí los proyectistas, los directores de obra, las empresas instaladoras y mantenedoras y los organismos de control de la seguridad industrial. Por otro lado, establece también los controles previos sobre estas actividades, sobre las instalaciones y sobre los establecimientos industriales. se establecen en línea con lo que resulta de la legislación europea distintos sistemas para realizar estos controles, como son las autorizaciones administrativas, las declaraciones responsables y las comunicaciones. Y establece también un mecanismo de dispensión, de comprobación y de medidas correctoras, todo ello respecto, insisto, de lo que es la seguridad industrial. La otra parte, que es más de política industrial y de promoción económica, es todo el título que dedica al fomento de la competitividad y la calidad industrial. En este sentido, saben ustedes que dentro del ámbito de las relaciones que mantenemos dentro del diálogo social, en el ámbito de la política industrial, tenemos, precisamente en estos días estamos ya ultimando los trabajos de lo que denominamos el acuerdo sobre el manco de competitividad e innovación tecnológica de la economía de Castilla y León. Espero que en pocos días estén concluidos esos trabajos y que, lógicamente, resulten consensuados. Lo que esta ley hace es, a partir de lo que es una estrategia más política, más de consenso, más de trabajo con los agentes sociales y económicos, lo que aquí ya hacemos es trabajar en el régimen para planificar la política de promoción industrial y resalto dos figuras que recoge este título de fomento de la competitividad. Por un lado, lo que van a ser los planes directores de promoción industrial, que anualmente el Gobierno aprobará y que es una planificación y llevar a la práctica con medidas concretas lo que se recogen en esos marcos generales. Hecho referencia al acuerdo marco de competitividad. Hago referencia también a la estrategia que el Gobierno tendrá que aprobar próximamente de lo que es la estrategia de IMAX de Masí, la nueva, en el nuevo marco de la Unión Europea, la estrategia de especialización inteligente, la RIS 3, que, insisto, aprobaremos no tardando mucho. Bueno, ese plan director lo que va a hacer año a año es fijar la política de la Junta de Castileón con las medidas concretas, siguiendo un criterio de política sectorial también y territorial. Y, en segundo lugar, resalto la figura del establecimiento de un régimen específico para proyectos industriales que, por su entidad o por su alcance, merezcan la consideración de prioritarios o estratégicos en el ámbito de la región. Y que, en definitiva, lo que trataríamos con esa calificación de un proyecto industrial prioritario o estratégico es facilitar, favorecer la atracción de estos proyectos para la región y, por otro lado, simplificar su implantación y la realización de los mismos. Regula también este título todo lo que se refiere a la mejora de la calidad de la regulación industrial. Es fundamental que, para conseguir una mejor competitividad de nuestras industrias y que ahorremos y evitemos trabas administrativas y que ahorremos costes que no estén justificados por el interés general el hacer una buena regulación en materia industrial. Y, por eso, incorporamos que, a partir del momento que la ley esté ya en vigor, la necesidad de que cualquier iniciativa de regulación vaya acompañada siempre de una memoria del impacto normativo en la actividad que trata de regular, a efectos de, insisto, simplificar al máximo y hacer una regulación que sea estrictamente la necesaria y que no ponga trabas administrativas a la implantación de la actividad industrial. Y luego, ya por último, reseñar que el propio texto legislativo hace referencia a dos cuestiones que nos han parecido importantes elevarlas a rango de ley. Por un lado, lo que hace referencia a la responsabilidad social empresarial, que lo valoramos como un elemento clave en la política industrial. Apoyaremos la adopción voluntaria de prácticas de responsabilidad social empresarial por parte de las empresas de Castilla y León. En particular, todo lo referente al mantenimiento de la calidad en el empleo, a la protección del medioambiente, a la accesibilidad universal de las personas con discapacidad, al consumo sostenible, al respeto, lógicamente, a los derechos humanos y a la promoción permanente de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Y, por último, lo que hace referencia a la regulación del registro industrial de Castilla y León. Y luego hay un régimen también de infracciones y sanciones. El registro industrial es muy importante porque la comunidad autónoma tiene competencias en lo que es la vigilancia, como vengo diciendo, de las instalaciones industriales. Tenemos la responsabilidad, los servicios técnicos de la Junta de Castilla y León, de velar por el buen mantenimiento y el buen desarrollo de las instalaciones industriales. Y, para ello, necesitamos disponer de un registro en donde se encuentren relacionadas todas las instalaciones de la región. Es un registro que tiene el carácter esmeramente informativo y que, además, la aportación de esta información se hará de oficio, de todos los datos que sean relevantes respecto a las industrias y a las instalaciones industriales. Y lo hará la propia… Este tipo de aportación de oficio de estas instalaciones lo conseguirá, lo hará… La propia Administración lo obtendrá. Para nosotros es fundamental, insisto, por la responsabilidad que tenemos, pero también a efectos de poder realizar con mayor efectividad el trabajo de control y vigilancia de todas las actividades y de todas las instalaciones industriales. En fin, simplemente les hago esta reseña de los aspectos que me parecen más importantes, principales de este texto de ley, que, insisto, es una ley valiosa para desarrollar la política industrial que la llevamos, a partir de este momento, a rango legal en nuestra comunidad autónoma. Muchas gracias. Muchas gracias, Tomás. Seguimos muy rápidamente con otros asuntos que hemos tratado y que hemos aprobado en la mañana de hoy. En la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades un expediente. Hemos aprobado un decreto legislativo por el que se aprueba el texto refundido de las normas vigentes para ceder y disfrutar de la renta garantizada de ciudadanía. Y esto va a permitir que cualquier ciudadano profesional solo deba consultar un único texto para conocer o aplicar las reglas de esta prestación. Es decir, se trata de dar facilidades a los ciudadanos. Lo que hemos hecho es dar cumplimiento a un mandato que recibimos de las Cortes. Si recuerdan, en la ley de medidas del pasado año, que aprobamos a finales de diciembre, las Cortes nos daban un plazo de dos meses para presentar un único texto que recogiera todas las reglas de la prestación de la renta de ciudadanía para facilitar que el ciudadano conozca el que crea o el que deba ceder. Lo tenga en un único texto. Y así lo hemos hecho. Pero ya aprovecho para darles algunos datos sobre la renta garantizada de ciudadanía. Un mini balance. Miren, en 2013 se presentaron 11.046 solicitudes. Eso supuso un incremento del 41% respecto al 2012. De estas solicitudes, de estas 11.046, 10.238 están resueltas. Lo que supone el 92,6% de las presentadas. Y esto indica también la agilidad en la resolución. Dirán, las que no están resueltas, lógicamente son las que se presentaron a final de año y, como saben, hay tres meses para... Esas pocas que quedan sin resolver son las que se presentan a final de año y hay tres meses para resolverlo. En 2013, los beneficiarios fueron 20.357 frente a 14.369 que fueron los que se beneficiaron durante el año 2012. Esto supone un incremento del 42%. El presupuesto de la renta garantizada de ciudadanía en 2013 fue de 46 millones y medio. Algo más de 46 millones y medio. El 43% más que en 2012. Esta cifra supone 14 millones de euros más de los presupuestados en el arranque del presupuesto, en el inicio. Y cuatro millones más de lo comprometido en el acuerdo que se alcanzó en la mesa el diálogo social. El presupuesto de la renta garantizada de ciudadanía previsto en 2014, es decir, para este año, son 53 millones y medio de euros. Y, como saben, es un crédito ampliable. Es decir, cuando se acaba, hay que ampliarle, no es que se deje de facilitar la renta garantizada. Más, no hay que olvidar, a esto hay que sumar los 11 millones y medio de euros consignados en el Plan Especial de Empleo de la Consejería de Economía, que va dirigido específicamente, especialmente a personas que se sitúan en riesgo de exclusión o ya en exclusión. Personas que están cobrando la renta. El perfil de los titulares responde al de una mujer de entre 36 y 45 años que reside en el medio urbano, en el 60% tienen cargas familiares y el 13% son extranjeros. Los titulares de la renta garantizada han recibido de media una nómina de 542 euros mensuales. Cambiando de departamento, de consejería, y pasando a la Consejería de Sanidad, muy rápidamente, dos expedientes. Yo creo que tienen los datos que el SEDAU lo tiene en la nota de prensa. Como les decía, cambiando a la Consejería de Sanidad, destacarles o señalarles dos expedientes. El primero, hemos aprobado un gasto de algo más de 2.300.000 euros que se van a utilizar para contratar procedimientos de rehabilitación y logopedia para todas las personas de las áreas de salud de Burgos, León y Valladolid. Y el segundo, expediente de sanidad, es una inversión de algo más de 250.000 euros para la contratación de suministros de licencias informáticas que permitirá la puesta en marcha de 64 servidores virtuales ubicados en el Complejo Asistencial de León, en el Hospital Universitario Río Ortega de Valladolid, en estos dos. De manera que los profesionales de SACIL podrán trabajar de forma remota con los centros de procesos de datos sanitarios. Es facilitar a los profesionales su trabajo, su labor. Y a partir de este momento, si les parece, quedamos a su entera disposición para lo que nos desean formular. Bueno, centrándonos en la estructura que tiene el texto normativo, les diría que desde el punto de vista de la seguridad industrial, lógicamente, les compromete en el cumplimiento de una normativa actualizada, absolutamente armonizada con la seguridad industrial en el ámbito europeo y que, de alguna manera, les debe llevar a perfeccionar en sus instalaciones lo que son la mejora en todos los procesos a los efectos de garantizar esa seguridad industrial. Luego, la otra parte que tiene en la estructura el texto, fundamentalmente, está dirigida a políticas y a la definición de políticas que fomenten la competitividad de la estructura empresarial de Castileón. Son más medidas que nosotros iremos convocando para que las empresas de Castileón tengan mayores capacidades en el ámbito de la internacionalización, en el ámbito de la innovación, desde el punto de vista financiero, en la mejor preparación de los recursos humanos, es decir, en todas las estrategias que hoy se aplican para que una empresa sea competitiva. Yo creo que el conjunto del texto es una norma que pienso para tenerla en la mesilla de noche las empresas de Castileón y, por un lado, darle un perfecto cumplimiento, que no tengo ninguna duda de que así se estará produciendo en la actualidad, pero siendo exquisitos en el cumplimiento de lo que recoge la ley y, por otro lado, conociendo el texto y todos los planes que el Gobierno vaya aprobando como estrategias, planes sectoriales, dentro del paraguas del Plan Director de Promoción Industrial, en donde recogeremos las medidas para que las empresas de Castileón sean mucho más competitivas y tengan posibilidades de crecer y algunas otras las que no estén en Castileón de instalarse en Castileón. Sí, al consejero de Economía también. Yo no sé si nos podría facilitar alguna medida concreta que recoge la ley para favorecer y simplificar la implantación de esos proyectos industriales prioritarios o estratégicos. Y también le quería preguntar a lo largo de la consulta de esta ley, desde las organizaciones empresariales se había mostrado algún tipo de recelo hacia la parte que regulaba la responsabilidad social. No sé si eso se le habrían hecho llegar, se han hecho matizaciones a los textos que inicialmente habían previsto. Comienzo por parte de la organización empresarial, me dicen. Comienzo por esta última cuestión. Tenemos prácticamente cerrado lo que es el acuerdo dentro del diálogo social sobre la responsabilidad social corporativa empresarial, en donde participa la organización empresarial CECALE y que, en consecuencia, en fin, han contribuido a elaborar ese plan y, lógicamente, a consensuarlo. Por lo tanto, nuestra incorporación a rango legal en la ley lo hacemos desde la base del consenso y de la afectación de todos en el sentido de que es una práctica la responsabilidad social obligatoria y, bueno, y de buenas prácticas empresariales en el entorno donde una empresa está instalada y desarrolla su actividad. Y ese es el compromiso que hay con la sociedad más próxima a las instalaciones industriales y le puedo asegurar que la organización empresarial de Castileón la comparte al cien por cien. Y luego, respecto a alguna cuestión concreta respecto al mecanismo que establece para facilitar la instalación de proyectos en los que hemos calificado prioritarios en el ámbito, bueno, yo quiero decirles que hay, siempre surgen y sobre todo en tiempos donde pensamos y confiamos en que la economía vaya a evolucionar positivamente. Hemos tenido algunos datos también en la mañana de hoy que apuntan a que el cierre del pasado ejercicio fue positivo constatando la salida de la recesión económica y que la evolución de la economía en el 2014 vaya pues siguiendo de la mano de crecimientos económicos. En ese sentido nosotros desde el departamento que tenemos para captar inversiones trabajamos nunca hemos dejado de hacerlo incluso en la crisis con el fin de captar para a lo mejor zonas de nuestra región territorios que necesitarían de activa económica en alguno de los sectores por ejemplo de recursos minerales de explotación de recursos forestales de explotación de recursos autóctonos fomentar industria que en ciertas zonas de la región quizás más debilitadas económicamente nos pueden activar la economía crear empleo y crear bienestar en esas zonas. En ese sentido lo que va a hacer esta ley a través de esta figura es desde el punto de vista de la tramitación necesaria administrativa evitar entre comillas trabas hacer lo contrario simplificar los trámites calificarlo por el gobierno de proyecto prioritario y estratégico y por lo tanto reducir plazos hacer una tramitación mucho más acelerada más conjunta de distintos departamentos del gobierno si así entendemos que el proyecto por la significación económica en un punto determinado de la región es merecedor de ello y esto es un poquito el ejemplo tendríamos que ir caso por caso y trabajándolo y tomando en ese nuevo gobierno en la junta de consejeros los acuerdos que parezca oportunos para proceder a facilitar la instalación y acelerar la instalación de cualquier proyecto industrial que fuera de interés general el concepto de interés especial que nosotros tratamos era un concepto que se utilizaba mucho en lo que son las convocatorias de ayudas el Estado español financia o venía financiando nosotros ahora lo hacemos ya selectivamente cuando lo calificamos como interés regional y especial porque el marco comunitario hoy ya no nos permite salvo en proyectos estratégicos financiar con subvenciones a fondo perdido operaciones industriales ese concepto al que usted salude era una utilizado en las convocatorias de ayudas a fondos perdidos que nos permitía financiar las instalaciones industriales al ser calificadas de bien de proyecto regional o de interés especial mientras que el concepto que utilizaba el Estado español son los incentivos regionales nosotros de interés especial a partir de ahora lo que lo que hacemos es bueno calificar los proyectos de en acuerdo del Consejo de Gobierno como estratégicos y por lo tanto procedemos ya a desarrollar las políticas que faciliten su instalación si al consejero portavoz no sé si nos puede valorar o se han valorado en el Consejo de Gobierno lo que puede suponer para Castilla y León la aplicación de la sentencia contra el centismo sanitario bueno todavía no nos ha dado tiempo porque sabe que conocemos lo que usted una nota de prensa que ha mandado el Tribunal Superior de Justicia a la Unión Europea lo primero que hay que decir es que no existe el céntimo sanitario desde el 1 de enero de 2013 eso que denominan ustedes céntimo sanitario desde el 1 de enero de 2013 no existe en España la sentencia se refiere al impuesto sobre venta minorista de determinados hidrocarburos que estuvo en vigor en España desde el 1 de enero de 2002 al 1 de enero de 2013 que se modificó es decir lo que ahora se aplica ya no es un impuesto sobre venta minorista de hidrocarburos el gobierno de España lo modificó y yo recuerdo que en alguna otra rueda de prensa hemos hablado de este asunto eso ya está modificado la sentencia es sobre insisto el impuesto que hubo en España desde el 1 de enero de 2002 a el 1 de enero de 2013 saben que la sentencia surge por un recurso que pone ante el tribunal de la Unión Europea unos empresarios catalanes de transporte un empresario catalán de transporte que entiende que y la Unión Europea bueno hoy el tribunal superior ha dictado sentencia y declara que el impuesto es contrario a la directiva sobre impuestos especiales que esa directiva el actual impuesto el que se modifica y empieza entra en vigor el 1 de enero de 2013 sí que es acorde a la directiva de impuestos especiales por eso hay que centrar bien el asunto porque primero no existe ya en España desde hace desde hace año y medio no existe se modificó el gobierno de la nación que es quien lo puso en vigor lo modificó en los presupuestos en la ley de medidas del año que entró en vigor el 1 de enero de 2013 y se aprobó diciembre de 2013 esto ya lo hemos aclarado alguna vez lo que pasa que es bueno tenerlo claro el tribunal declara que este impuesto ese impuesto era contrario a la directiva sobre impuestos especiales hasta ahí de acuerdo el tribunal fundamentalmente se refiere al gobierno de España y perdón y al gobierno catalán llega a decir que entiende que no han actuado de buena fe porque han mantenido ese impuesto contrario a la directiva a pesar de los avisos que la Unión Europea les había hecho llegar de forma directa o indirecta lo han mantenido diez años nosotros ese impuesto solo nos afecta nueve meses que es de marzo de 2012 a 31 de diciembre de 2012 que es el tiempo que aplicamos eso que se denominaba céntimo sanitario en Castilla y León pero para que se hagan una idea Madrid lo aplica desde agosto de 2002 Asturias y Galicia desde 2004 Cataluña desde 2004 y el gobierno de España desde 2002 que es cuando lo puso cuando lo empezó lo empezó a aplicar el gobierno de España lo pone en marcha en 2002 y lo destina a financiar en parte las nuevas competencias en materia sanitaria que había transferido a las comunidades autónomas y ahí es donde comete según el Tribunal Europeo comete el error esto no es un impuesto que afecte posiblemente la comunidad menos afectada es Castilla y León estamos hablando que para el Reino de España pueden suponer 13.000 millones de euros 13.000 millones de euros en primer lugar hay que leer la sentencia si va a tener o no va a tener retroactividad todo indica que puede tener cuando el propio tribunal en su nota de prensa dice que Cataluña y el gobierno de España actuaron de mala fe por mantenerle 10 años insisto nosotros solo lo hemos mantenido ese impuesto 9 meses no creo que vea la mala fe fuimos la última comunidad en ese momento antes de que se modificase que nos incorporamos ese impuesto no porque hablemos mucho aquí de Centro Sanitario lo llevamos aplicando 20 años no, no es que fuimos la última la última comunidad que hemos aplicado ese impuesto la elevación de ese impuesto que lo hicimos en marzo de 2012 y ese impuesto quedó derogado y modificado el 1 de enero de 2013 después ha habido otras comunidades que sí que lo han aplicado pero ya con la nueva normativa la nueva normativa se ajusta a la Dirección Europea el gobierno de España lo cambia es decir y yo entiendo que de 2002 a 2000 a finales de 2012 ha habido muchos gobiernos de España que lo han mantenido es más lo puso en marcha el gobierno del presidente Aznar en 2012 y lo duplicó el gobierno del presidente Zapatero porque entendían que se ajustaba a la Directiva Europea sobre Impuestos o sea no pudieron hablar de mala fe estamos hablando que ha acogido a todos los gobiernos bueno de los últimos 10 años a poner en marcha el ministro Montoro pero en el año 2002 y el gobierno Zapatero lo duplica ese impuesto y las comunidades autónomas podíamos ampliar para entendernos una parte de ese impuesto la última comunidad autónoma que utilizó eso fue Castilla y León que lo puso en marcha en marzo de 2012 porque a partir del 1 de enero de 2013 se modificó ese impuesto para adaptarse a la Directiva Europea que lo modificó el acto al gobierno nosotros hemos mantenido ese impuesto nueve meses vamos a ver cómo evoluciona este asunto imagínense que son 13.000 millones de euros para el gobierno de España esas son las cuentas que ha hecho a bote pronto el gobierno de España vamos a ver cómo evoluciona y veremos cómo repercute esa parte en Castilla y León pero insisto de todas las comunidades autónomas es la menos afectada no porque hablemos mucho aquí del céntimo sanitario es la menos afectada insisto fuimos la última que nos sumamos a ese impuesto antes de modificarle marzo de 2012 porque el 1 de enero de 2013 ya se modifica y ya se adapta o así se entiende lo entienden las autoridades europeas se adapta a la directiva europea sobre impuestos especiales ese es el asunto pero es que todas las demás empezaron antes se dan fechas 2002 2004 2000 Madrid 2002 Asturias y Galicia 2004 Cataluña 2004 nosotros marzo 2012 seguro con toda seguridad veo algunos que ponen cara de extrañeza pero es que es así marzo de 2012 es decir si se cambia el 1 de enero de 2013 solo nos afecta esos nueve meses de afectarnos esos nueve meses pero es un problema muy serio para el gobierno de España para el reino de España porque estamos hablando de 13.000 millones de euros lo que acaba de decir el Partido Socialista hace un momentito es que además de pedir una conversación en las cortes y claro ese periodo de más de 20 millones a la gente es que es 50 millones para la región el Partido Socialista seguro tiene técnicos muy abezados que rápidamente han hecho el número pero es que hay que situar las cosas en su justa medida vamos a ver esto empieza en 2002 y se duplica ese impuesto en los gobiernos del señor Rodríguez Zapatero parece que no que el Partido Socialista se agarra lo que quiere y dice bueno por aquí parece que esta senda va bien pero si ese impuesto lo han mantenido y lo han duplicado ellos porque creíamos todos que era bueno para el Reino de España porque lo creíamos todos no obraron los gobiernos de España de mala fe yo no creo que el último gobierno del presidente Aznar y los dos gobiernos del presidente Rodríguez Zapatero han obrado de mala fe no lo creo pero hay que es bueno recordarlo en este periodo de 10 años quien lo modifica es el gobierno actual del presidente Rajoy porque intuye que es verdad que no se adapta a la directiva europea sobre impuestos especiales y entonces lo modifica el 1 de enero de 2013 pero hombre estamos hablando de 10 años donde hubo 8 años de gobierno socialista yo no creo fíjese que sería fácil decir que obró de mala fe el gobierno socialista no, no lo creo entendieron que sí que se podía aplicar específicamente para financiar una competencia como la sanitaria lo creyeron y lo mantuvieron insisto lo duplicaron lo duplicaron lo que pasa que aquí como el céntimo sanitario es verdad que es un tema muy controvertido que parece que es una cosa especial no, no resulta que somos la menos afectada porque solo lo hemos mantenido nueve meses hay otras que 10 años y el propio tribunal se refiere a esas otras comunidades autónomas llega a decir que la generalitat ha actuado de mala fe no nos cita a nosotros ¿por qué? porque nosotros fuimos los últimos que aquí socialmente se haya entendido mal tenga mucho rechazo al céntimo sanitario no quiere decir que la historia sea otra la historia es la que es la historia es la que es para que el partido socialista dispara a cualquier cosa que se menee y no se para ni a pensarlo pero si es un impuesto que ellos no solo mantuvieron sino que le duplicaron le incrementaron por dos le multiplicaron por dos ¿de qué están hablando? ¿de qué están hablando? y las comunidades autónomas teníamos la posibilidad en ese impuesto incrementar una parte un porcentaje también lógicamente para financiar la sanidad nosotros fuimos la última no es que seamos la última de todas porque después de modificarse el 1 de enero de 2013 que se modifica y ya no tiene nada que ver a partir del 1 de enero de 2013 ha habido otras que han aplicado eso que llaman ustedes el céntimo sanitario que no se llama céntimo sanitario pero en ese periodo la última Castilla y León ¿de qué está hablando el partido socialista en los pasillos de las cortes? ¿se han hecho cuentas? ¿que van a pedir cuentas? ¿a quién van a pedir cuentas? que piensen un poco que estudien los temas y que se den cuenta que fueron ellos los que mantuvieron y los que insisto multiplicaron por dos ese impuesto minorista y se lo digo sinceramente no actuaron de mala fe yo no creo que los gobiernos de España actuase de mala fe los gobiernos los gobiernos de España durante estos 10 años entendieron que estaban aplicando bien y que eso que se denominaba céntimo sanitario que se llama impuesto sobre venta minorista entendieron que sí que estaba perfectamente el marcado en la directiva europea sobre impuestos estoy convencido yo no creo que los 4, 5, 6 ministros que ha habido en estos 10 años actuación de mala fe no hombre actuaron seguro de buena fe vamos a ver habrá que leer con detalle con detenimiento como queda la sentencia pero mala fe yo no lo puedo ver se creyó en 2002 2002 que como consecuencia de que es como se produce el gran el gran traspaso de competencias sanitarias a las comunidades autónomas que se podía aplicar esto y que lógicamente era adecuado a la normativa legal europea como va a hacer un gobierno durante 10 años una cosa a sabiendas que está mal las comunidades autónomas fueron utilizando la posibilidad que había de ampliar para entendernos unas inmediatamente y nosotros la última a nosotros solo nos afectaría la sentencia insisto de marzo de 2012 a diciembre de 2012 porque el 1 de enero de 2013 ya se cambia seguramente porque como bueno pues porque se analiza empiezan a llegar informes a los gobiernos que parece que no está muy claro que que esté bien enmarcado en la directiva europea por lo que sea pero la gobierno de España decide modificarlo dice no por aquí no seguimos y a partir de 2013 no hay ningún problema de legalidad estamos hablando para Castillo de nueve meses perdón es que estoy hablando de la nota de prensa que conocen ustedes igual que yo que acaba de emitir el tribunal superior europeo estoy hablando de eso yo no tengo la sentencia lo hemos conocido esta mañana enseguida ha habido algunos medios digitales que ya informaban pero es que hay una nota de prensa del propio tribunal que seguro que conocen yo la he leído vamos estamos hablando de eso pero bueno es bueno enmarcar el asunto y más cuando me comentan ustedes que ya están haciendo cuentas algunos fuera habrá que recordarle que durante ocho años gobernaron incrementaron multiplicaron por dos el impuesto y estoy seguro que no lo hicieron de mala fe estoy seguro porque la parte autonómica es la menor si es que la parte autonómica es la menor y nosotros lo utilizamos pues en marzo del 2012 cuando otros llevaban utilizándolo desde hacía seis, siete, ocho, nueve años otras autonomías esta es la historia que aquí socialmente ha tenido una repercusión muy negativa se ha entendido mal todavía hay mucha no hay más que seguir los medios de comunicación todavía hay mucha bueno pues hay muchas hay ciertas diferencias con el sector sobre todo del transporte seguramente por la propia configuración de la comunidad al ser una comunidad muy extensa y que abraza nueve comunidades autónomas pues lógicamente aquí se ha vivido de otra manera pero no nos engañemos algunas comunidades llevaban con este asunto diez años nosotros nos afecta nueve meses esa es la realidad pero además sobre todo el problema es un problema del gobierno de España que es que no aplica no fueron las comunidades autónomas las comunidades autónomas hicieron y nosotros hicimos al final los últimos uso de esa posibilidad que había de incrementarlo y también a los mismos fines a los fines sanitarios nosotros la última de ese periodo que se juzga que es enero de 2002 a 31 de diciembre de 2012 ese es el periodo que se juzga porque el 1 de enero de 2013 ya se ha modificado el propio gobierno de España que es el que puede modifica ya no se llama impuestos sobre de ventas minoristas determinados hidrocarburos y ya no es finalista para la sanidad ese es el asunto y en caso de ese peor extremo en el que solo le afecte a 9 o 10 meses a Castilla y León o 10 meses bueno a Castilla y León ¿ha calculado la junta que impacte con el que tendría? acabo de contestar que no como vamos a calcular no, mire en estas cosas hay que ser muy serio no se puede frivolizar y ya decir inmediatamente sin conocer la sentencia como parece que ha dicho el partido socialista que son 50 millones esto hay que calcularlo esto no se calcula así tocando un botón habrá que estudiar habrá que ver que repercusiones tiene habrá que ver porque claro en definitiva fíjese estamos pensando en el transporte en las grandes líneas de transporte pero es que el ciudadano da pie echa hoy 20 euros mañana 50 depende como esté su economía de gasolina ¿cómo se puede saber si son 50 millones o 37 o 12 o 72 quien hace eso es un frívolo y lo hace para confundir y para hacer ver que es un problema de la junta cuando es un problema del gobierno de España y ellos lo mantuvieron 8 años y lo incrementaron y lo multiplicaron por 2 el que hace solo hace por confundir esto es muy serio para España 13.000 millones de euros y se va a frivolizar en un pasillo estamos hablando de del país esto es un problema de la comunidad de Castellón como pretenden hacer ver algunos afortunadamente afortunadamente veremos como queda la sentencia nosotros utilizamos eso que estaba permitido solo 9 meses o 10 no me acuerdo si entró el 1 de marzo o el 15 que no lo sé pero no lo sé entonces lo que yo no sé si pueden tener es la cifra de lo recaudado con el Centro Sanitario seguro que sí pero insisto yo no la tengo aquí seguro que sí la Consejería de Hacienda hará números y lo dirá pero vamos a leer primero la sentencia vamos a ver cómo afecta vamos a ver porque supongo que estarán ustedes conmigo que es una sentencia para aplicar complicada complicada pero vamos a esperar no hagamos ciencia ficción por lo menos nosotros no vamos a hacer ciencia ficción vamos a esperar a estudiar la sentencia a conocer en qué términos queda y vamos a ver exactamente qué es lo que recaudó Castilla y León durante esa fecha y si los tribunales como como qué vía nos hablen para devolverlo es que no lo sabemos pero insisto la responsabilidad no está en la comunidad autónoma la responsabilidad está en el reino en los gobiernos de España que ponen en marcha ese asunto que es que mira que nunca se ha entendido esto nosotros lo que hacemos es utilizar algo que ha puesto en marcha el gobierno de España y que ha mantenido durante 10 años y tardamos en utilizarlo o sea no es una cosa nuestra nueva que de repente se nos ocurrió el marzo no a otras comunidades se les había ocurrido 8 años antes nosotros entendíamos que podíamos seguir avanzando que podíamos mantener el sistema sanitario sin utilizar eso que se denominaba el céntimo hasta que la crisis fue tan profunda que dijimos oye si queremos mantener el sistema sanitario tenemos que hacer uso de esa herramienta que puso en marcha el gobierno de España si el problema no lo tiene la comunidad autónoma de Castilla y León el problema es un problema del gobierno de España ya sé que aquí nos hemos centrado con eso y lo volvemos a sacar yo no sé cuántas veces lo tendremos que explicar el impuesto es un impuesto que pone el gobierno de España que le mantiene durante 10 años y que permite el gobierno de España a las comunidades autónomas ampliar un pequeño tramo para financiar específicamente cuestiones sanitarias que hace Castilla y León lo utiliza los últimos 10 meses que está eso en vigor porque a partir del 1 de enero de 2013 se modifica y ya no se habla ni de céntimo sanitario ni de financiación específica de la sanidad que eso sí que parece que el Tribunal de la Unión Europea entiende que eso sí que ya se ajusta a la directiva europea sobre impuestos especiales es así de sencillo bueno a mí me lo parece que es así de sencillo vamos a ver nosotros mantenemos lo que hemos mantenido siempre trabajar para avanzar y desarrollar la ley de ordenación la propuesta muy positiva que hace ayer el portavoz de los socialistas es la misma trabajar para avanzar le recuerdo que él lo que dice es vamos a avanzar la ley es buena el pacto se ha cumplido etcétera etcétera en desarrollar la ley de ordenación y lo que propone nosotros proponíamos cuatro cuestiones nuestro objetivo para avanzar en la ley de ordenación en el desarrollo la ley de ordenación proponíamos cuatro cuestiones la repito que la repitió ya el presidente Herrera elaboración del mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios en el territorio segundo elaboración elaboración y aprobación del mapa de las áreas funcionales estables las de los alfoces y los computables de más de 20.000 tercero la elaboración y aprobación de el reglamento de las mancomunidades de interés general y cuarto elaboración y aprobación de la cartera homogénea y común de servicios de las mancomunidades de interés general esos eran los cuatro objetivos que nos habíamos marcado Óscar López propone un quinto objetivo y decimos sí pero trabajando en paralelo fue clarísimo el presidente y él también el propio Óscar López que es dentro de las cuestiones que tiene la ley es que no es hacer una ley nueva es desarrollar una disposición de la ley de ordenación lo que propone es que hoy cuando yo ya lo sabía porque nos lo habían dicho que iban por aquí pero cuando he visto una nueva ley no que no 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 lo que propone es desarrollar la disposición final décima de la ley de ordenación es decir no sólo cuatro sino cinco cuestiones a desarrollar la disposición final décima de la ley de ordenación de Castiglione dice de modificarse la legislación básica sobre el régimen local sabíamos que se iba a modificar porque estaba la ley ya en el Congreso cuando aprobamos nuestra ley de modificarse la legislación básica sobre el régimen local la Junta de Castiglione en el plazo de un año deberá adaptar su ley de régimen local del año 98 a lo recogido la ley estatal pues sí bueno perfecto en vez de marcar los cuatro objetivos nos marcamos cinco y en paralelo lo que haga falta nosotros siempre hemos dicho es que nunca hemos dicho ni que el pacto esté roto ni otro ni que era ni que no era compatible eso lo han dicho otros que al final también en esto se hace un revoltijo vamos a ver hemos dicho que el pacto estaba roto la Junta de Castiglione nunca lo ha dicho hemos dicho que era incompatible nunca lo ha dicho parece que otro sí hemos dicho que la reestructuración de atención primaria no afectaba la ley lo hemos dicho hasta la saciedad parece que otro sí que lo decían bueno ahora perfecto vamos a ser positivos y el portavoz decide que sí que hay que seguir adelante hay que avanzar lo que venimos diciendo los demás en vez de estos cuatro objetivos se marca un quinto que es el recogido de una disposición adicional de la propia ley bien todo en paralelo me parece estupendo cuántas veces hemos dicho en rueda de prensa que es bueno desarrollar nuestra ley de ordenación porque minimiza en nuestro amplio mundo local minimiza algunas cuestiones complicadas de la ley estatal lo he dicho hasta la saciedad pero avancemos perfecto decide que hay que avanzar es que nosotros es lo que estábamos haciendo encantados pero no es que para nada como he leído yo hoy que propone una nueva ley no no propone que se modifique que se avance en la ley de ordenación un quinto objetivo en vez de los cuatro cinco que es adaptar la ley de régimen local de Castiglón que es del año 98 a los cambios que se han producido recientemente con la reforma local estatal pero ya estaba previsto en la disposición final décima perfecto perfecto fíjese en esa disposición fíjese si estaba previsto que habla también de uno de nuestros cuatro objetivos cuando habla de crear modelos tipo de estatutos para las mancomunidades de interés general era el cuarto objetivo que yo señalaba los estatutos la cartera mínima y los dos mapas nosotros siempre hemos creído y hemos creído que siempre hay que hacerlo intentarlo hacer de la mano y por consenso no porque de los cinco objetivos que le he dicho solo en dos se requiere una mayoría reforzada de los dos tercios en los mapas pero los otros tres no ni siquiera la propuesta que hace ayer Oscar López se requiere esa mayoría pero perfecto estamos encantados si es lo que venimos pidiendo y diciendo desde que se aprobó la ley nosotros no hemos dejado de trabajar la Junta de Castillo no va a improvisar un mapa la Junta de Castillo desde que se aprobó la ley a finales de septiembre empezó a trabajar con mapas nosotros estamos trabajando con borradores no hemos estado parados si alguien cree que hemos estado parados es más ustedes en una ocasión por un descuido mío llegaron a ver unos mapas en una rueda de prensa nosotros no estamos parados pero bienvenida las palabras de Oscar López pero ni la Junta tenía ningún nudo ni la Junta estaba atascada ni la Junta tenía otro objetivo que desarrollar la ley pues desarrollemos la ley que lo prioritario que habíamos marcado nosotros eran estas cuatro cuestiones los mapas la cartera mínima y el reglamento de las o los estatutos de las mancomunidades internacional hay que sumar un quinto que es oye que la ley se daba un año nuestra ley se daba un año está recogido en la disposición final décima que también hay que ir avanzando en eso perfecto en paralelo perfecto estamos encantados de verdad estamos encantados de escuchar esas palabras pero es que nosotros siempre hemos pronunciado estas palabras trabajar para avanzar el pacto nos ha roto la ley es compatible bueno bien algunos ayer entendieron que era así perfecto nosotros vamos a seguir trabajando la junta con el mismo equipo que siempre ha trabajado en estas mesas de trabajo la junta yo no puedo saber cual va a ser el equipo o las personas que van a venir por parte del grupo socialista yo no es que yo no le señalo yo lo que sí que le digo es que el equipo de la junta va a seguir siendo el mismo el que siempre ha sido el que siempre ha sido pero siempre desde hace dos años no vuelvo a hablar de divisiones lo he hecho una vez y se han gastado un dinero en Betadine porque tienen la piel fina para una vez que les critico como se han puesto parece que pero si lo que tienen que hacer si lo están escenificando ellos todos los días yo ya no vuelvo a hablarlo se lo aseguro nunca más hablaré de eso porque parecía que que por decir yo lo que dije que lo saben ustedes también lo mejor que yo porque no se cortan un pelo parecía que eso era por eso se rompía el pacto dije algo que es evidente y que ellos bueno no no intentan disimularlo pero ya nunca más volveré a decirlo por encima de todo desarrollar la ley de ordenación no vaya a ser que se vuelvan a agarrar a mis palabras para bien ellos sabrán como resuelven sus problemas internos yo lo único que quiero es que lo resuelvan pronto pero ¿sabes por qué? por el bien de Castilla y León porque Castilla y León necesita una posición fuerte o sea que por el bien de Castilla y León y estamos hablando de Castilla y León y estamos hablando de pactos de comunidad yo quiero que si tienen problemas que no lo sé pero si tienen problemas que no lo sé que lo resuelvan pronto ahora a las radios les hacemos una faena pero bueno y a las teles perdón en el próximo martes hay una reunión en el principio de la Junta de Castilla y León que se presenta del gobierno en la cual el tema central es el tema central va a ser para eso lo solicitamos y si recuerdan en diciembre en el pleno en que presentaba yo la comunicación sobre la reforma de la administración de la comunidad autónoma una de las cosas que decía era que solicitaríamos a la vicepresidenta del gobierno porque en aquellas 65 medidas que luego hemos aprobado por acuerdo de Junta hay unas medidas que tienen que ver con recomendaciones que hace el informe de la Cora entonces el tema fundamental va a ser ese lógicamente se puede imaginar que el presidente de la Junta de Castilla y León y la vicepresidenta del gobierno de España hablarán de otros muchos temas pero no anticipemos acontecimientos el tema fundamental es ese seguir avanzando en la reforma de la administración y en nuestro caso de la administración de la comunidad autónoma porque hay temas de la Cora que son recomendaciones que nosotros asumimos y otras que que queremos así se lo se lo presente yo a ustedes queremos estudiarlo con ellos porque nosotros estamos dispuestos a asumir todas las recomendaciones todas las recomendaciones que nos hace la Cora siempre que el servicio que nos presten sea más barato e igual de calidad o al mismo precio y mejor calidad todos de sentido común si el servicio que nos presta la administración del Estado para en temas por ejemplo de meteorología en temas de hay una serie de temas que son recomendaciones de la Cora nos presta el mismo servicio el mismo con la misma calidad a menos precio encantado ¿quién no va a coger eso? o mejor servicio a igual precio encantados también el tema fundamental va a ser eso y lógicamente hablarán de otros asuntos pero eso se sabrá después pero ayer votaron 30 13 ellos habrán ellos habrán analizado la reforma local ellos habrán decidido democráticamente y libremente lo que han creído conveniente No, 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 los motivos de por qué votaron se los tiene preguntar a ellos, no a mí. Fíjese, yo ni lo sabía.